Hola Peña, buenas noches a todos y todas hoy toca ver una fábrica enorme de muebles el vídeo dura bastante pero porque claro, era muy grande si os hace pesado, pues lo cortáis y ya está pues nada, espero que os guste y nos vemos a la vuelta y nos vemos Estoy aquí que estoy grabando estoy grabando en esto un ratito por ahí no sé qué coño no sé qué coño no sé qué coño sí, yo también pero a ver, se lo estoy grabando que como hay gente que no quiere salir pues tengo que grabar así ¿sabes? no digan nombre porque no quieren salir quieren ser anónimos pero Frecha, ¿esto qué coño es? ya, gilipollas ¿y qué es la fábrica esta? esta es una fábrica de muebles hacían muebles de de todo un poco hacían muebles normales para las casas y también hacían muebles de farmacia por lo que acabo de ver ¿sabes que hay otra parte ahí? sí, 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 es grande que hay un gatito por aquí rondando ¿a ti te gustará? si lo vemos en todo lo abandono siempre hay un gatito me he mirado con cara de ¿qué haces en mi casa? normalmente suelen poner la cara de esa de ¿dónde sale? ahora tengo que grabar la parte de esa de ahí donde estaban todas las cosas ¿qué es esto? está blando mira, mira parece, no sé algo blandito si está blandito no me parece algo duro mira el gatito se ha asustado es verdad eso es claro por eso ha salido en el vídeo sí a mí a ver a quien le gusta a los espectadores nosotros respetamos los animales hombre no faltaba a las personas a lo mejor no tanto pero a los animales mira fecha ¿esto no te gusta? ¿para hacer una foto? hazte así, tío una fotillo con plástico con plástico veo que todavía quedan cosas ¿qué tengo que ir? joder es que mejor te tiene que ir con mil ojos para grabar ¿eh? o sea, lo que sea es bastante grande el sitio este tal y como pensaba lo bueno es que no menos que era la de empleado porque como ya sabes que a veces las cosas pero bueno no, que sea es un abandono es un abandono ya ves, ¿eh? hay muebles un montón sí, muebles hemos enterado mucho muebles muebles todavía que estaban nuevos puertas todavía hay más ahí hay más muebles y fotos y tal a ver si luego puedo grabar aquí no puede faltar típico pena en la pared hombre eso mítico me voy contigo voy a ver porque tengo las manos ocupadas a ver si te va a pasar sí, ¿eh? es súper grande tenemos que ir a ver la otra parte hostia, está chulo, ¿eh? hostia, sí hacían todo esto esta gente pero si sale mejor sin flash sí, eso también me parece una 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 aquí hay muebles más viejos de los muebles vintage es verdad son viejos, ¿eh? los muebles sí, sí ahí hay muebles viejos ahí hay algo más ahí hay más fotos tío ah, esas no las he visto yo va, está mojado, ¿eh? esto sí, se me ve como ha llovido es verdad se han metido niños aquí dentro no, no, no he grabado no, no he grabado no, no he grabado no, no he grabado por el principio no he grabado nada porque como había gente que no quiere salir el vídeo pues no creo ya, 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 ya ya, ya, ya mira los bullets tío hay que grabar los bullets tío mira, están haciendo hasta bullets ¿los tienes enfocados? a ver, tengo en flash a ver, coño hace la foto, ¿no? sí obvio habéis visto, ¿sabes? crecen hasta bullets en los signos es que siempre tiene que haber algo las piñas, los espárragos bullets, bullets tío no sé si serán comercibles pero... no sé pero por si acaso no he probado ya ves, ¿eh? vamos por aquí y así esto es más grande de lo que yo pensé sí, sí que nos queda un hay parte que no hemos visto tenemos que ir donde el Edu también está haciendo la foto pero cuando... venga, va seguimos mira, una y con el papelito de burbujas y todo están nuevos sí, algunos, sí algunos todavía tienen algún... vamos por la otra parte a mirar y luego volvemos ¿por dónde diablos? ¿eh? no estamos aquí, ¿no? ahí por ahí se salía el señor Rodríguez el señor Rodríguez por aquí que yo he visto la otra parte y luego volvemos para acá y terminamos de hacer aquí, ¿vale? esto y ahora me voy a hecho fotos aquí, mira flecha pero... ah, vale luego vamos a la venta sí, ahora va luego vamos a esa parte vamos por la otra entrada sí, cuando terminan hacen fotos ah, mira, un chile ya loca del coño hostia, eso mola, tío eso de arriba, ¿no? no, mirad a ver si había algo por ahí hostia qué loca el depósito de aquí si ve por ahí no pasa nada una foto de ahí abajo flecha hecha saluda la labor espera, ya me encargo yo tendré que ampliar la imagen pero a ver cómo queda ¿sabes? a ver cómo se ve hecho se ve muy pequeñita pero bueno se ve que está ahí arriba del todo vamos a meter un alturrón aquí están los lavabos hostia, sí hola, ya no sigue esto, ¿no? sí, sí esto es enorme ¿eh? sí, sí esto es enorme pues vamos por aquí o damos la vuelta pero espérate que luego vamos ah, pues o quieres ver tengrenzate si aún está y el otro si las fotos ya vamos a ir viendo estas por aquí, ¿sabes? por la puerta azul pero que está él allí ah, pues vamos a mirar por aquí claro, vamos adelantando si no, no vamos a quedar aquí todo el día ya, eso es perfecto sí, yo no la he visto pero sí, es verdad se escucha hay chavales, sí seguro que desde ahí lo habrá visto, ¿eh? por aquí, ¿no? luego le digo hasta aquí ya te lo juro mira un paraguas luego le digo las taquillas de los currantes luego le digo el canal a los niños aquí hay muchos detallitos zapatillas siempre, ¿eh? siempre tiene que haber un gato una zapatilla y una pizza en la pared las taquillas de los currantes oh, si son de los nombres son de los nombres de los trabajadores esta es la zona de las taquillas los lavabos hostia, si los lavabos son un poco oh esto sí que está un poco más o menos los medaderos, ¿no? pues, están intactos más o menos sí que están intactos bueno bueno, ya sí está bien de los más enteros los caraderos tío, vaya idea los caraderos estos son las duchas, ¿no? estos son caraderos ah, supongo que también las duchas pero caraderos ¿y dónde está lo del bate? ¿son duchas? no, estos son caraderos ¿y lo del bate? para sentarse a acabar no, son estos son antiguos joder se tenía que agachar se había que acabar oh, mira mire qué guapo esta parte en el taller esto debe ser el taller mira a Flechi qué guapa está guayla esta chula hostia, sí yo no puedo hacer foto porque estoy grabando qué guapo, tío bueno, no está mal no mira, ahí hay otro hemos dado series peores hombre, sí mira esta parte por todo vacío aquí hay una agenda con cosas apuntadas se quiere chafardear hostia, esta parte está guay los talleres estos que esta parte mola hostia, puta, tío que aún continúa pa allá que aún está pa allá porque esto es inmens no sé el vídeo va a durar 10 días bueno, mira esto sigue aquí, eh bueno, mira esto sí, sí esa parte está guapa bueno, tío ¿sí? esto qué es pues aquí ya está ¿dónde? da igual que sea el nombre del sitio porque un poco es el nombre del sitio Es que no me quiero coger. Lo estoy tapando de todo. Se me escucha por ahí hablar. ¿Dónde vas a hacer una foto? ¿Dónde? Sí, la verdad es que, bueno. Ya te he dicho. Ya te he dicho. Ya te he dicho. Si os ha gustado, lo de siempre. A ver, el sitio es lo que había y está como estaba. Si os ha gustado, para los que no estéis suscritos y queréis suscribiros podéis hacerlo. Si os ha gustado y todo el rollo podéis comentar, darle a la campanita y todo eso. Y este vídeo os lo quiero dedicar a la momia de Ripollet, ¿vale? Él ya sabe quién es y me ha dicho que si no se lo dedicaba, se quitaba el canal. Así que va para ti. Así que va para ti.